¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes, amigos, amigas? Esto es, ya lo saben, CN23 para toda la República Argentina. Intentando, como siempre, desde hace muchos años, hacer un programa distinto para cada uno de ustedes. Un programa que les interese, que los haga reflexionar, pensar. Vamos a presentar en el programa del día de hoy un programa que tiene que ver con la energía en nuestro país. Es fundamental la energía para poner máquinas en movimiento para darle trabajo a la gente. Sin energía, bueno, no podemos coser nuestros alimentos, no podemos calefacionarnos, no podemos movilizar nuestros transportes, no podemos poner a la industria a trabajar, generadora de empleos. En realidad, sin energía no hay vida en una nación. Mire, les voy a presentar una empresa de logística, Vaca Muerta, que es un verdadero ejemplo por seguir. Es evidente que Nicolás Krexel, que es el creador de esta empresa, que es fundamental en la vida de la producción energética de nuestro país, de nuestro presente y de nuestro futuro, porque Vaca Muerta es una bendición de Dios. Me permito copiar las palabras de un ingeniero argentino de hace unos 15, 20 días, de la misma manera en que un ser humano requiere para luchar por la vida, para justificar su existencia, estar cargado de energía. El ser humano necesita energía cada mañana para ir a encarar la lucha por la vida. Esto es así. Imagínense entonces que una nación, un país, para estar en movimiento requiere de energía y de mucha energía. Y bueno, Dios nos ha bendecido en los últimos tiempos con Vaca Muerta. Vaca Muerta. ¿Qué sería una nación, sus vidas, amigos, sin la energía? ¿Podría la industria darle trabajo a la gente, generar empleos, poner máquinas en movimiento? ¿El campo que se ha tecnificado podría carecer de la energía necesaria para labores tan importantes? No, señores. Por eso Vaca Muerta es el lugar que Argentina toda debe conocer y reconocer esa producción energética, que no es otra cosa que una generación de riquezas para la patria. De manera tal que alguna vez entonces, como he de esperar que sea a partir de diciembre con Alberto Fernández, la clase dirigente política argentina destine todo lo necesario a seguridad, salud, justicia y educación para todos. Pero ello es posible por la inversión en Vaca Muerta, por lo que hizo el gobierno anterior, y acá lo reconoce un empresario exitoso y muy importante en Vaca Muerta, como es Nicolás Krexel, como lo van a escuchar ustedes de su boca. Bienvenida, bienvenida, querida Neuquén, Río Negro, Mendoza, todas las provincias que tienen que ver con estos 30.000 kilómetros cuadrados, donde está este llamado Shale Gas, entre otros nombres, se llama un pequeño documental que nos va a introducir en el tema. Pero lo que quiero yo resaltar es el conocimiento y reconocimiento que los jóvenes, que los estudiantes, que los técnicos, que los obreros, que los profesionales, que todos los argentinos comerciantes y empresarios deben tener de Vaca Muerta, un lugar que crece. ¿Para quiénes? ¿Para esos solos? No, para Argentina, para venderle al mundo, no solamente satisfacer las necesidades energéticas de la patria, sino también de venderle al mundo para generar, reitero, las divisas que, por favor, el país necesita. Entonces, atención país. Vaca Muerta es una formación rocosa de más de 35.000 kilómetros cuadrados. Se extiende por cuatro provincias, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Pero su mayor parte está a más de 3.000 metros de profundidad. El yacimiento es la reserva de gas y petróleo no convencional más importante de la Argentina y la segunda de gas más grande del mundo. Estamos calificados como la provincia, la segunda reserva del mundo en gas no convencional. En gas, hay que entenderlo. Segunda reserva del mundo, después de China. Lo tenemos concentrado en 30.000 kilómetros cuadrados cuando China lo tiene en un par de millones de kilómetros cuadrados. Entonces, creo que si aceptamos nuestra realidad y nuestros recursos y lo que la naturaleza nos brindó, tenemos que ponerlas en acción, pasar de la potencia al acto. Se estima que allí hay combustible para abastecer al país durante los próximos 150 años. Vaca Muerta está condenada al triunfo porque todos los argentinos estamos comprometidos y nos responsabilizamos de que Vaca Muerta va a ser, como lo estamos logrando, una realidad que va a sacar adelante el país. Vaca Muerta es la segunda plataforma de inversión al lado del campo para lograr el desarrollo sustentable y sostenible macroeconómico y energético del país. Allí se encuentra más gas no convencional que en toda Rusia y más petróleo no convencional que en Venezuela, dos de los países con mayores reservas del planeta. Y esa cantidad de recursos dan para desarrollar el mercado argentino, el mercado regional y mucho más. Se calcula que en Vaca Muerta hay enterrados unos 2 billones y medio de dólares, algo así como cuatro veces el valor anual de toda la economía argentina. O sea, el futuro del desarrollo de Vaca Muerta está atado, me parece, al futuro de la Argentina. En el sentido de que si nosotros somos capaces de seguir desarrollando Vaca Muerta, vamos a hacer una contribución a que la Argentina tenga un nuevo sector que genera divisas, genera exportaciones y además vamos a tener energía barata. El yacimiento transformó a la Argentina en la nación con la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional. En Vaca Muerta tenemos un recurso increíble. Lo que necesitamos es claramente seguir perseverando en la inversión, en las reglas de juego claras, en marcar que esto son inversiones de largo plazo. Y aquí hay una gran oportunidad, una gran oportunidad para la Argentina. Imaginate que nosotros tenemos unos recursos de gas muy importantes. Hay muchos países en el mundo que queman mucho carbón. Esto es dramático. Y nosotros podemos ser uno de los países selectos del mundo, no más de 20, que exportamos gas al mundo. Vaca Muerta puede terminar siendo varias cosas. Si esto no sale bien, será la fuente de energía para el cono sur. Pero si pensamos con una ambición más grande como país, que el proyecto Vaca Muerta salga bien, quiere decir que se pueda desarrollar plenamente el recurso. Y para eso es necesario, como decíamos antes, poder exportar gas licuado al mundo. Y ahí tenés que competir contra las otras opciones. Y hoy Estados Unidos aparece como la más, por lo menos la más transparente, la más clara, donde sabemos dónde están los precios y los costos. La tradición petrolera del país ayuda mucho a lo que está pasando en Maca Muerta hoy, porque lo estamos generando acá. Logramos avanzar a la velocidad que avanzamos, porque teníamos industria petrolera en el país. Ahora tenemos que seguir desarrollando y alentando la inversión a muchísimos emprendedores. Así que yo creo que esa es una de las grandes oportunidades que ofrece regionalmente Vaca Muerta. En los últimos 10 años, Neuquén ha tenido las normas que rigen lo ambiental más modernas del mundo, porque hemos recorrido el mundo para buscar las mejores normas. Y esas normas han dado lugar a que hoy Neuquén está mirado como un ejemplo en el mundo, incluso en estados como Texas. Texas, si se mira en el espejo de Neuquén, y lo digo con mucha humildad, va a ver que nosotros hacemos y tenemos prácticas de cuidado del medio ambiente superadoras de las que tienen ellos. La Argentina de la mano de Vaca Muerta ha salido al mundo. Se muestra previsible, se muestra confiable, se muestra viable, con eficiencia, con costos. Y yo estoy convencido que Vaca Muerta tiene la mejor riqueza geológica, la mejor calidad geológica del mundo por encima de Estados Unidos y Canadá. La inversión más importante de la historia argentina se está realizando y se va a realizar en la provincia de Neuquén, en los yacimientos no convencionales, no solo Vaca Muerta, sino otros horizontes geológicos también. Y esto nos tiene que llenar de orgullo porque somos un foco de atracción de inversiones, generación de trabajo. El desarrollo de Vaca Muerta no solo impacta en las industrias del gas y del petróleo, también activa una cadena productiva que se extiende por toda la región. ¿Cómo derrama la renta? Derrama en regalías y en impuestos. Se coparticipa entre los municipios, comisiones de fomento, y además se aplican esos ingresos para pagar salarios, para hacer viviendas, para hacer hospitales, rutas y escuelas. Consciente de eso, Crexel aporta sus servicios y conocimiento con el objetivo de lograr el máximo aprovechamiento de este tesoro energético. A nosotros nos gusta pensar que los servicios, las ventajas que llevaron nuestros servicios a la industria de Vaca Muerta es ayudar a hacer la industria más eficiente, a bajar costos logísticos, a llevar más seguridad a la operación. Toda la logística que podamos prestar en relación a este tipo de actividades, seguramente va a llevar a que esta industria sea más competitiva y pueda estar a los estándares mundiales de eficiencia. La decisión y el apuntalamiento provenientes del sector político son fundamentales para el desarrollo de cualquier proyecto de una nación. Así lo entendieron diferentes personalidades de la Argentina. Creo que alguien que es muy importante en la toma de decisiones de seguir apostando al crecimiento con todos los vaivenes de la Argentina fue los consejos de mi tío, que es Jorge Zapag, quien fue el gobernador de Neuquén hasta hace dos periodos atrás. Creo que quedará en la historia su nombre, como quien fue el gran impulsor de Vaca Muerta, junto con la expropiación de YPF y estatización, y en manos de Galucho, que creo que es alguien que también es súper importante, quizás crucial en el desarrollo del yacimiento. Y la voluntad del gobierno de turno, que en ese momento era Cristina Kirchner, de reestatizar la compañía. Crexel es un mundo de soluciones al servicio de Vaca Muerta. Cristales Patagónicos, el servicio más completo para el automotor, que le ofrece alta calidad en láminas 3M, polarizados confiables y un exclusivo servicio express a domicilio, con camionetas equipadas para instalaciones en el pozo. Cristales Patagónicos, 4 sucursales para servirlo, y recientemente, desde Añelo, atendemos Vaca Muerta. Cristales Patagónicos, los elegidos por Transportes Crexel. Suaín y Boria, de Oscar Suaín y Mario Boria, el taller de electricidad del automotor, que desde hace más de medio siglo, atiende todas las líneas y marcas de vehículos, incluyendo las líneas pesadas de camiones y maquinarias, con autopartes, piezas y accesorios confiables de óptima calidad. Suaín y Boria, desde Chipoleti para toda la Patagonia. Taller de Frenos y Elásticos Metalúrgica Don Carlos es garantía de calidad en venta y servicio de repuestos para semirremolques. En Don Carlos encontrará toda la línea de cintas de frenos, elásticos, campanas, fuelles y suspensiones. Don Carlos es distribuidor de Frasle, Faros AC Plastic, representante de Tormecan, RG Comercial, Metalúrgica San Francisco, Asicha, Diesel Frenos y Metalúrgica MA, Taller de Frenos y Elásticos Metalúrgica Don Carlos, confiabilidad al servicio del automotor. Sanelato e Hijos, con más de 60 años de trayectoria en la rectificación de motores y venta de repuestos, representando a la marca Cummins, como concesionario oficial junto a Sanelato Equipos, con marcas líderes a nivel mundial, como Zuler, Komatsu, Yale, JLG, Skytrak, Cummins y Trime, en venta, alquileres y servicio técnico. MIPSA, una empresa líder en el control de plagas, seguridad e higiene alimentaria. En MIPSA garantizamos la efectividad de nuestro servicio en el manejo integrado de la mayoría de las plagas existentes. Por eso confía en MIPSA, profesionalidad integral, al servicio de las empresas. Transportes Crexel aprovecha la ocasión para invitar a todas sus empresas amigas e interesados a la Exposición Argentina Oil & Gas, que se desarrollará del 23 al 26 de septiembre, en el predio ferial de La Rural, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Crexel, una compañía al servicio del transporte de cargas. La logística y la optimización de los tiempos y recursos de trabajo conforman un segmento fundamental de los negocios. La empresa Transportes Crexel comenzó sus actividades en el año 1997. Me instaló en Neuquén con dos camiones, después empecé a comprar más camiones. Cuando se mueven los equipos de torre, la compañía de perforación contrataba 4 o 5 empresas que alquilaban por horas sus equipos para trabajar. Y yo tuve la visión de cómo se hacía en Estados Unidos, decirle, bueno, yo me ocupo de todo. En vez de que haya 4 o 5 contratistas, que haya uno solo, que gerencie todo el tema de todas las máquinas y cuando más rápido, mejor. Nuestra empresa, netamente Neuquina, fue creciendo, prestando servicios en todo lo que tiene que ver con el rubro del Oil & Gas. Gracias a su labor, Crexel ha logrado expandirse, abarcando además de Neuquén, las provincias de Mendoza, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Se trata de una empresa que se especializa en el DTM, desmontaje, transporte y montaje, de diferentes tipos de equipos. La principal actividad de la compañía es el DTM de los equipos de perforación. Hoy es líder en la participación de ese sector con más del 85% del mercado. La actividad principal de nuestra empresa surgió a partir de hacer los DTM y ir generando una mejora en la forma en la que gestionaba estos servicios, llevando más eficiencia y rapidez a nuestros clientes. Crexel ha desarrollado la unidad transporte de arena con el objetivo de optimizar los tiempos de la operación para la distribución de insumos críticos. Actualmente cuenta con una flota propia de tolvas con compresores para garantizar una prestación del servicio rápida y confiable. Dentro de este apartado, uno de los puntos centrales en el marco de la actividad de la firma se posiciona en el desarrollo y mejoramiento de las tareas del yacimiento Vaca Muerta. Nuestra compañía tiene el 80% de nuestras operaciones centralizadas en Neuquén, con lo cual estamos presentes en toda la logística de Vaca Muerta. El día a día, nuestra operación, nuestra forma de vida está dentro de los yacimientos y dentro de Vaca Muerta. Además de su destacada labor llevada adelante en Vaca Muerta, Crexel brinda un gran número de muchos otros servicios. ¡Gracias! 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 En virtud de las premisas que lleva a cabo el directorio de transportes Crexel, implementa en diversos procesos un sistema de gestión integrado de calidad, medio ambiente, salud ocupacional, seguridad vial y seguridad, basándose en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 y OSAS 18001. Y creemos que todas estas medidas llevan a levantar los estándares de calidad de nuestra empresa para dar un servicio realmente competitivo para nuestros clientes. Con todo esto, creemos que la calidad de nuestro servicio se va a ver reflejada en nuestras operaciones. Crexel otorga soluciones a medida, busca la mayor eficiencia y garantiza operaciones sostenibles y seguras a través de la continua inversión en maquinaria de última tecnología, la renovación permanente de su flota y el know-how de su equipo. El capital humano de las empresas es algo muy, muy importante a tener en cuenta y por eso trato de formar la gente lo más posible y la mando mucho afuera también para que vean cómo se trabaja afuera. Por ejemplo, todos los mecánicos nuestros están siendo capacitados todos los años en Europa en las diferentes fábricas de los equipos que tenemos. Pensá que nuestro trabajo es just in time. Un equipo no puede estar parado y nosotros ante cualquier problema tenemos que dar respuesta inmediata. Cada vez más tecnología, cada vez más informática, cada vez más cosas que se manejan por computadora y es capacitación. Hay un tema que no es menor también, que es un gran activo que tenemos los argentinos, es el gran capital humano que tenemos. El nivel de maquinistas argentinos, el nivel de mecánicos argentinos, el nivel de choferes argentinos es altísimo. Es quizás más alto que en muchos lugares del mundo. Y estamos hoy, trajimos un alemán que es un especialista, es un instructor en forma urgente y se sorprende del nivel de maquinistas que tenemos, que con muy poco aprenden muy rápido. Y es un trabajo muy difícil de hacer. Crexel es una empresa que desde Neuquén trabaja por el desarrollo de nuestra nación. Este trabajo duro, me gusta lo que estoy haciendo, siempre apuesto a dar un paso adelante, a traer la mejor tecnología, a tener la mejor gente y a hacerlo más competitivo. Crexel es un mundo de soluciones al servicio del transporte de cargas pesadas. Sanelato e hijos, con más de 60 años de trayectoria en la rectificación de motores y venta de repuestos, representando a la marca Cummins, como concesionario oficial junto a Sanelato Equipos, con marcas líderes a nivel mundial, como Zuler, Komatsu, Yale, JLG, SkyTrack, Cummins y Trime. En venta, alquileres y servicio técnico. Taller de frenos y elásticos metalúrgica Don Carlos. Es garantía de calidad en venta y servicio de repuestos para semirremolques. En Don Carlos encontrará toda la línea de cintas de frenos, elásticos, campanas, fuelles y suspensiones. Don Carlos es distribuidor de frasle, faros AC Plastic, representante de Tormecan, RG Comercial, Metalúrgica San Francisco, ASICHA, Diesel Frenos y Metalúrgica MA, Taller de frenos y elásticos metalúrgica Don Carlos, con fiabilidad al servicio del automotor. Suaín y Boria, de Oscar Suaín y Mario Boria. El taller de electricidad del automotor que desde hace más de medio siglo atiende todas las líneas y marcas de vehículos, incluyendo las líneas pesadas de camiones y maquinarias, con autopartes, piezas y accesorios confiables de óptima calidad. Suaín y Boria, desde Chipoleti para toda la Patagonia. Cristales Patagónicos, el servicio más completo para el automotor, que le ofrece alta calidad en láminas 3M, polarizados confiables y un exclusivo servicio express, a domicilio, con camionetas equipadas para instalaciones en el pozo. Cristales Patagónicos, cuatro sucursales para servirlo, y recientemente, desde Añelo, atendemos Vaca Muerta. Cristales Patagónicos, los elegidos por Transportes Crexel. Mipsa, una empresa líder en el control de plagas, seguridad e higiene alimentaria. En Mipsa, garantizamos la efectividad de nuestro servicio en el manejo integrado de la mayoría de las plagas existentes. Por eso, confía en Mipsa, profesionalidad integral, al servicio de las empresas. Transportes Crexel aprovecha la ocasión para invitar a todas sus empresas amigas e interesados a la exposición argentina Oil & Gas, que se desarrollará del 23 al 26 de septiembre, en el predio ferial de La Rural, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Crexel, una compañía al servicio del transporte de cargas. Crexel, un buen objetivo, cuyo muerto de la Wherever's den Nose. �. Crexel, una compañía al servicio del transporte de la Ciudad Autónoma de la Ciudad Autónoma de luces. Crexel, una compañía al servicio de los síntomas de la ladran. Crexel, una compañía al servicio del transporte de la tierna Anés y otras hijenas. con las líneas.